Continúan los hechos de robos de cables y caños en la ciudad, esta vez le tocó al Club El Círculo. Domingo 10 de octubre del corriente año, robo comisaría segunda a Cañada de Gómez. Se toma conocimiento del hecho por parte del sereno del Club El Círculo, ubicado en calle Callao al 500, de que autores ignorados sustrajeron cableado eléctrico del sector parrillero y el tramo del caño de plomo de la conexión de un tanque de agua.